Hola y bienvenido a Worldwide IPTV. Usted me puede utilizar como su presentador para su sitio web, el comercio electrónico o las plataformas sociales. Use el poder de las plataformas de entrega de red y móvil para hacer llegar su mensaje a un público nuevo. ¿Cuántas veces ha mirado en plataformas digitales y visto páginas y páginas de texto o imágenes simples que no le dicen nada acerca de esa persona o empresa? ¿Sobresalga entre la multitud? Usando nuestros innovadores servicios de producción con pantalla verde, podemos ayudarle a comercializar su empresa y productos a un nuevo público. Podemos ayudarle a encontrar esa nueva perspectiva, ayudarle a conectar con nuevos clientes y crear nuevas oportunidades para usted. Su vídeo terminado podrá ser visto en YouTube, LinkedIn, Facebook y todas las otras plataformas sociales. Contacte con nosotros ahora para más información sobre nuestros grandes servicios. Gracias hoy por su atención.